Según el titular de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial del Sanda, Javier Menacho Méndez, la gestión del encarcelado Luis Arroyo Rojas habría dejado unas 22 obras de gran magnitud en calidad inconclusas, valorizadas en su conjunto por un aproximado de 82 millones de soles. No, diferentes tipos de obras. ¿Por qué valor? ¿Un montón? ¿Cuántos son? Bueno, en total cada una tiene su valor. El caso de Garatea es una obra que supera los 17 millones de soles. ¿Y a veces fue un convenio? Un convenio entre el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad y Seda Chimbote. Ya hemos logrado terminarla. O sea, ahorita ya está inclusive recepcionada por el municipio y está en proceso de liquidación. Pero la obra pues se prolongó, no entiendo, aún prácticamente llegó a los 340 días. Dentro de estas 22 obras por parte de la mencionada obra en el Distrito Sureño, también está presente la de la reconstrucción de veredas del casco urbano de Chimbote, valorizada en 5 millones de soles, otra de pistas y veredas en el pueblo joven San Pedro, que pese a estar liquidada presenta claras deficiencias. En ese sentido, Menacho Méndez dijo esperar a que las obras aún pendientes y con arbitrajes de por medio concluyan de manera favorable para los intereses de la provincia. Sí, estamos liquidando, así es. Hay algunas que quedan, pero otras que ya tienen problemas. El caso de veredas del casco urbano. O sea, que eso va a ser difícil, digamos, de culminar. No tanto difícil, al final la vamos a culminar, pero ya no depende de nosotros, sino depende, digamos, de un arbitraje, depende también del tema judicial, que si nos ordena el fiscal que nosotros no intervengamos en las obras. Entre otras cosas, el gerente también se pronunció respecto a la obra de la actual gestión, la de la remodelación y asfaltado de la avenida José Pardo, desde Aviación hasta José Galvez, informando que a la fecha han sido 18 las empresas presentadas para obtener la buena PRO.